Bien, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria correspondiente a las 10.30 horas del día 10 de octubre con el único punto del orden del día, actuaciones sobre el trasvase del agua del río Tajo. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Instando a la presentación de una proposición no de ley para la modificación legislativa de la gestión del río Tajo y el trasvase Tajo-Segura. Muchas gracias, señor secretario. Por parte de los concejales no adscritos, señora Aceituno. Buenos días, señor presidente. Gracias. Buenos días a todas las personas presentes. Que, por supuesto, estamos de acuerdo con esto y todas las medidas que se han ido tomando hasta ahora. Pero a lo mejor a partir de ahora habría que plantearse otras medidas. Porque ya se han hecho denuncias, se han hecho manifiestos, se han hecho peticiones y se podría plantear en otro momento otras medidas. Gracias. Muchas gracias, señora Aceituno. Por parte del Grupo Ciudadanos, señor Bermejo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bueno, pues nuevamente estamos aquí condenando otro duro golpe a nuestro río Tajo, otro nuevo trasvase de 60 hectómetros cúbicos, cuando la cabecera del río está prácticamente seca y, a su paso por Taravera, el río está prácticamente estancado. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esto? ¿Hasta cuándo vamos a tener que mirar a nuestro río con lástima y pena? Una vez más, nuestro grupo municipal está del lado de la justicia y de nuestro río. Una vez más, y las que hagan falta, reivindicaremos lo que creemos que es justo, que no es otra cosa que un caudal mínimo ecológico suficiente y que se deje de aniquilar a nuestro río. Talavera, Toledo, Aranjuez, todos los municipios ribereños y el apoyo de la Unión Europea nos hace cada vez más fuertes. Cada vez somos más y ya no pueden mirar para otro lado. Animamos a la Plataforma del Tajo y a todas las personas que día a día luchan por nuestro río y por nuestros intereses a seguir trabajando con todas sus fuerzas. Siempre encontrarán en Ciudadanos un aliado leal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bermejo. Por parte del Grupo Ganemos. Buenos días, señor presidente. Voy a dejarle la palabra a mi compañero Miguel Ángel Sánchez. Señor Sánchez. Sí, buenos días. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos una propuesta en la que Talavera vuelve a ser pionera y vuelve a seguir marcando el rumbo en la reivindicación del Tajo. No es una propuesta más, no es una propuesta común. Es instar al Estado, al Legislativo, a que modifique la gestión del trasvase. Se han hecho muchas actuaciones, ya se han comentado, aquí las conocemos. El Ayuntamiento de Talavera también es partícipe y protagonista. También han hecho colectivos ciudadanos, como la Plataforma del Tajo y de la Alberche. Pero esto es un hito porque es la primera vez que un ayuntamiento de la cuenca del Tajo solicita a todos los grupos del Congreso de los Diputados que se elabore una proposición no de ley para tocar el corazón del trasvase Tajo seguro y de la gestión del Tajo. Aquí lo que estamos pidiendo es la modificación de las leyes, pero cuidado, lo estamos pidiendo para que esas leyes se adapten a la normativa europea y a cómo deberían ser y no a cómo son. Tenemos leyes que están hechas de parte para mantener la situación lamentable del Tajo. Y aquí lo que estamos pidiendo simplemente es que se cumpla lo que establecen los estudios elaborados en el año 2014 y 2015 para el plan de cuenca vigente. Es decir, no estamos pidiendo nada extraño ni nada raro, simplemente estamos pidiendo que se cumpla la ley y que se nos dé unos caudales ecológicos mínimos, pero también se nos dé una cosa que se nos olvida muchas veces, que son las tasas de cambio. Es decir, lo que planteamos es que el Tajo tenga crecidas pequeñas avenidas y no un estiaje continuo como es el que tenemos desde los últimos 30-35 años. Manteniendo, fijando este caudal de unos 30,41 metros cúbicos por segundo por Talavera, recuerdo que legal son 10, estamos hablando del caudal mínimo de 30, multiplicando por 3 este caudal, el Tajo en Talavera sería un río vivo y un río que sí que nos permitiría usarlo y bañarlo, bañarnos, perdón. Y, además, esto iría acompañado de tasas de cambio con crecidas importantes en los meses de noviembre, diciembre, mayo y julio. Termino. Es un hito. Tenemos que hacer llegar lo antes posible este documento a cada uno de nuestros grupos en el Congreso de los Diputados. Todos tenemos representación y todos tenemos que moverlo. Y, de verdad, es muy importante que, de una vez por todas, Talavera empiece a pesar algo, que nuestros representantes se empiecen a mover también en estas instancias y, si conseguimos esta proposición no de ley, se habrá conseguido algo muy importante. En los próximos días este documento probablemente irá a otros ayuntamientos de la Cuenca del Tajo y yo creo que es muy importante que desde Talavera sigamos marcando el paso, el rumbo y cada vez con actuaciones más contundentes y más claras. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Sánchez. Por parte del Grupo Socialista, señor Gutiérrez. Muy buenos días, señor Ramos. Señoras y señores concejales, muy buenos días a todas las personas que asisten a este pleno extraordinario. Este pleno extraordinario convocado por una decisión del Gobierno Funciones de traspasar 60 hectómetros cúbicos de agua limpia, de la cabecera del Tajo a Murcia y Levante. Desde el Grupo Municipal Socialista queremos destacar principalmente y en primer lugar la unidad, unidad de acción desde Talavera de la Reina. Como grupo mayoritario en la oposición aquí en Talavera, el Partido Socialista sin duda alguna allana el terreno, allana el terreno a todos los grupos políticos para intentar llegar a acuerdos en un punto tan importante como es este nuevo trasvase, trasvase ilegal, trasvase injusto, que se está llevando a cabo desde el Gobierno en funciones. Entendemos, y así en una de las propuestas que va al pleno siguiente, que pedimos desde el Grupo Municipal Socialista y, además, nos congratulamos que también el Grupo Municipal Popular pidan claramente, al igual que el Partido Socialista, el fin del trasvase Tajo Segura desde el Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Que lo escuchen en Toledo, en Madrid, en Valencia y en Murcia. Pedimos el fin del trasvase Tajo Segura, que se abran las desaladoras, que han costado más de mil millones de euros y ahí es donde tienen que mirar, en Murcia y en Valencia, para abastecerse de agua. Queremos, además de destacar esta unidad de acción, destacar el punto primero de la adopción del acuerdo por unanimidad, que es que el Ayuntamiento de Talavera, toda la corporación, todos los grupos políticos, nos sumamos al recurso que va a interponer, como anunció la propia consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, el recurso que se va a interponer desde el Gobierno de Emiliano García Paje ante esta decisión de trasvasar 60 hectómetros cúbicos más. Como bien conocen, el Ayuntamiento de Talavera tiene recurrido en los tribunales el plan de Cuenca, como lo tienen otros ayuntamientos y como lo tiene la comunidad autónoma. Pero mientras se recurre, mientras se resuelve este recurso, mientras el Congreso de los Diputados vaya tramitando esta proposición no de ley, si es que finalmente la termina de tramitar, pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pueden pasar incluso años, hay que tomar decisiones aquí y ahora. Y esas decisiones son de apoyo unánime y sin fisuras al Gobierno de Castilla-La Mancha ante ese recurso para que se ponga freno ya a los trasvases que se están realizando desde un Gobierno en funciones. Y, además, solicitar desde este grupo político que, igual que está en funciones y desde esa posición política de estar en funciones se siga trasvasando, pedimos, como grupo político, que el Gobierno de España ponga en marcha ya la licitación de ese proyecto de recuperación de las riberas del Tajo, proyecto que se gastó el Gobierno 700.000 euros en un concurso de ideas, que ha servido para hacerse muchas fotos, que las fotos están bien, pero, además de muchas fotos, lo que queremos es un poquito más de agua, además de las fotos el agua. Y, por lo tanto, pedimos desde el Grupo Municipal Socialista que el Gobierno en funciones de Rajoy ponga en marcha la licitación de este proyecto de recuperación de riberas lo antes posible. Destacar, por lo tanto, unidad y la suma del Ayuntamiento de Talavera al recurso del Gobierno de Castilla-La Mancha ante este trasvase ilegal e injusto. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias. Señora Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los asistentes en este salón de plenos. Poco más tengo yo que añadir por parte de mi grupo. Yo creo que sumarme a todas las intervenciones de mis compañeros, porque en esto tenemos que ir a una. Hay que dejar a un lado todo ese afán partidista que, desgraciadamente, sigue surgiendo en el debate, porque aquí estamos para defender nuestros ríos, independientemente de quién gobierne en la región, independientemente de quién gobierne en el Gobierno central, independientemente de quién ponga los recursos y quién haga los trapaces. Creo que en esto somos un ejemplo, como bien se decía en este salón de plenos. El Ayuntamiento de Talavera, en esta última legislatura, ha dado un ejemplo de unidad, de fuerza, y yo creo que esta fuerza y esta unidad es la que debemos seguir siempre en la defensa de nuestros ríos. Si seguimos así, esperemos que propuestas como estas para adoptar en pleno sean las últimas y que no tengamos que seguir pidiendo mejor agua para nuestros ríos, porque realmente sea una realidad. Eso es lo que deseo, y desde aquí destacar esta unidad de acción por parte de todos los compañeros. Bien, muchas gracias, señora Rodríguez. ¿Alguna intervención más? Segundo turno de intervenciones. Señor Sánchez. Sí, muchas gracias, presidente. Simplemente recordar, porque muy brevemente, que no es una cuestión, como se ha dicho, partidista, una cuestión de sumarse a ningún cargo. Recordar que Talavera de la Reina tiene interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo, sobre todo los planes de Cuenca, también lo tiene este ayuntamiento. El equipo de abogados son los mismos que están trabajando. El Gobierno de Castilla-La Mancha, hay que recordar aquí también, está trabajando con los informes de la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y del Verde de la Reina, pagados con las cuotas de todos los colectivos de Talavera. Es decir, línea de acción, sumarnos, pero que tengamos en claro que es Talavera quien, de alguna forma, está aunando el esfuerzo y otras Administraciones se están sumando a este trabajo. Muy bien, es decir, ahora tenemos, por suerte, un Gobierno de Castilla-La Mancha que quiere trabajar en esta línea. Probablemente en unos años o no, puede haber otros que cambien, pero que tenemos que tener claro que todo el esfuerzo, los trabajos, el dinero para pagar los informes, movilizaciones y demás, está saliendo de la sociedad de Talavera y es una cosa que quiero que quede desde mi grupo, desde Ganemos Talavera, quiero que conste en acta en este pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. ¿Alguna intervención más? Bien, pasamos, por lo tanto, a la votación. ¿Votos a favor de la resolución adoptada sobre actuaciones sobre el trasvase del agua del río Tajo? ¿Votos a favor? Bien, unanimidad, por lo tanto. Y se levanta la sesión de este primer pleno extraordinario. Queda un minuto para el siguiente pleno. Gracias. 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 Muy bien. Bueno. Vamos a ir tomando asiento con el fin de dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno. de fecha 10 de octubre de las 10.45 con el punto único del orden del día propuesta a debate del Estado de la Ciudad. Aprobación. Bien. La mecánica que vamos a seguir para que no quede ninguna duda es la siguiente. Mencionaremos el número de la proposición presentada, bien por los concejales no adscritos, bien por cualquiera de los grupos. Procederemos a la votación y, para que no haya errores en la votación, que ahora ya no es tan fácil como era antes, vamos a mantener la mano levantada el tiempo suficiente hasta que el secretario pueda decir el resultado de la votación. Por si hubiera algún error, corregirlo sobre la marcha. Por lo tanto, empezamos con… No sé si quiere, señor secretario, decir el número de propuestas que se han presentado. No hace falta directamente. Bien. Empezamos. Por los concejales no adscritos, hay una única proposición de la señora Aceituno. ¿Votos a favor de la proposición de la señora Aceituno? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor y 4 abstenciones. Muy bien. Muy bien. Pasamos a la proposición del señor Ayuso. Única proposición del señor Ayuso. ¿Votos a favor de la propuesta del señor Ayuso? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? Si no he cogido mal el resultado, sería… No, lo vamos a repetir para que no haya dudas. ¿Votos a favor de la propuesta del señor Ayuso? Son 10. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos. 11, 11 y tres abstenciones. No, dos abstenciones. No. 12, 11, 2. 12 sí es, 11 no, dos abstenciones. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a las propuestas del Grupo Ciudadano. Propuesta número 1 del Grupo Ciudadanos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro. Cuatro. O sea, 21 sí es, cuatro abstenciones. 21 a favor, cuatro abstenciones. Propuesta número 2 del Grupo Ciudadanos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Dos. ¿Abstenciones? Dos. ¿Abstenciones? Dos. ¿Ese votos a favor? Dos. Votos en contra. Dos. Votos en contra. Votos en contra. Dos. Abstenciones. Votos en contra. Dos. Votos en contra. Dos. Número 4 del Grupo Ciudadanos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 2 votos en contra, 2 abstenciones. Bien. Propuesta número 5 del Grupo Ciudadanos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 6 del Grupo Ciudadanos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 7 del Grupo Ciudadanos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 8 del Grupo Ciudadanos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 9 del Grupo Ciudadanos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Propuesta número 9 del Grupo Ciudadanos. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pasamos ahora... 21 votos a favor, 4 abstenciones. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos a votar las 10 propuestas del Grupo Ganemos. Propuesta número 1 del Grupo Ganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 23 votos a favor, 2 abstenciones. Propuesta número 2 del Grupo Ganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 23 votos a favor, 2 abstenciones. Propuesta número 3 del Grupo Ganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 23 votos a favor, 2 abstenciones. Propuesta número 4 del Grupo Ganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra no hay? ¿Abstenciones tampoco? ¿Unanimidad, por lo tanto? Propuesta número 5 del Grupo Ganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2, 23, 2. 23 votos a favor, 2 abstenciones. Propuesta número 6 del Grupo Ganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 15 abstenciones. 10 votos a favor, 15 abstenciones. Propuesta número 7 del Grupo Ganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2. ¿Votos en contra? 12 votos a favor, 2 votos en contra, 11 abstenciones. ¿No? A ver, sin problema. Volvemos a repetir. Propuesta número 6 del Grupo Ganemos. ¿Votos a favor? ¿Son? 8 y 4, 12. 12 votos a favor, 11 votos en contra, 2 abstenciones. Muy bien. Pasamos a la propuesta número 8 del Grupo Ganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 23, 2. 23 a favor, 2 abstenciones. Propuesta número 9 del Grupo Ganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 23, 2. 23 votos a favor, 2 abstenciones. Y propuesta décima y última del Grupo Ganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2. 23 votos a favor, 2 abstenciones. Muy bien. Pasamos a la votación de las 35 propuestas del Grupo Socialista. Propuesta número 1 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4 abstenciones. 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 2 del Grupo Socialista. Propuesta número 4 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 5 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 2 abstenciones, 2. 21 votos a favor, 2 votos en contra, 2 abstenciones. Propuesta número 6 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Unanimidad. Propuesta número 7 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 8 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 10 votos a favor, 5 abstenciones. Propuesta número 9 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿12 votos a favor, 3 abstenciones? Propuesta número 10 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 11 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 23 votos a favor, 2 abstenciones. Propuesta número 12 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿23 votos a favor, 2 abstenciones? Bien. Propuesta número 13 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4 abstenciones. 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 14 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4 abstenciones. 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 15 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 16 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿4 abstenciones? ¿14 abstenciones? 23 votos a favor, 2 abstenciones. Bien. Pasamos a la propuesta número 21 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 23 votos a favor, 2 abstenciones. Propuesta número 23 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 23 votos a favor, 2 abstenciones. Propuesta número 24 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 23 votos a favor, 2 abstenciones. Propuesta número 25 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 12 votos a favor, 3 abstenciones. Propuesta número 26 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 23 votos a favor, 2 abstenciones. Propuesta número 27 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 12 votos a favor, 3 abstenciones. Propuesta número 28 del Grupo Socialista. Propuesta número 28 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 14 votos a favor, 11 abstenciones. Propuesta número 29 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Unanimidad. Propuesta número 30 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 10 votos a favor, 10 votos a favor, 15 abstenciones. Propuesta número 31 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 10 votos a favor, 10 votos a favor, 15 abstenciones. Propuesta número 32 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Unanimidad. Propuesta número 33 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 34 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 35 y última del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Bien, hay 39 propuestas del Grupo Popular. Propuesta número 1 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Bien, propuesta número 2 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 3 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 4 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 5 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 6 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 7 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 8 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 9 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? votos en contra, abstenciones. 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 10 del Grupo Popular, votos a favor, votos en contra, abstenciones. 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta Propuesta número 12 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 13 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 14 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 15 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor. 4 abstenciones. Propuesta número 15 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor. 4 abstenciones. Propuesta número 16 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 20 del Grupo Popular, votos a favor, votos en contra, abstenciones. 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 21 del Grupo Popular, votos a favor, votos en contra, abstenciones. 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 23 del Grupo Popular, votos a favor. No, es la 23. Es que antes ha dicho la 21 y era la 22. Bueno, no habiendo... Vamos por la 23. Repetimos. Propuesta número 23 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 24 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 25 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 26 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 27 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 28 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ah, perdón, abstenciones. Dos abstenciones. 23 votos a favor, dos abstenciones. Propuesta número 29 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 30 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 30 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 21 votos a favor, 4 abstenciones. 21 votos a favor, 4 abstenciones. 23 votos a favor, 2 abstenciones. Propuesta número 34 del Grupo Popular. Votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 35 del Grupo Popular. Votos a favor, 4 abstenciones. 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 36 del Grupo Popular, votos a favor, votos en contra, abstenciones, 4 abstenciones. 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 37 del Grupo Popular, votos a favor, votos en contra, abstenciones, 4 abstenciones. 21 votos a favor, 4 abstenciones. Propuesta número 38 del Grupo Popular, votos a favor, votos en contra, abstenciones, 4 abstenciones. 21 votos a favor, 4 abstenciones. Y propuesta 39 y última del Grupo Popular, votos a favor, votos en contra, abstenciones, 2 abstenciones. 23 votos a favor, 2 abstenciones. Bien, no hay ninguna duda al respecto de las votaciones, no queda ninguna cuestión pendiente, por lo tanto… Se levanta la sesión.